Hola, bienvenida al profesor Roberto Hernández, director técnico de Don Ángel Morelia. Nuevamente lo molestamos con su nombre y vea que representa por favor. Buenas noches, Roberto, vos soy Luis García, soy de la cancha. Buenas noches. ¿Usted es un reír, no? Sí, sí, de por sí. Se me facilita. Imagínate ahora. Oye, ¿cómo cambia la actitud, cómo evoluciona la política política? Por las implantaciones de las antes que no había nacido, ¿un día presentó que dónde estaba este pueblo? Bueno, simplemente es confianza. Es confianza yo creo que el jugador, y no nada más el jugador, el ser humano en general. Necesitamos de la confianza y de la seguridad. Entonces, eso fue lo que hicimos. El trabajo de pre-tecorada y el trabajo previo, lo hizo muy bien el propio técnico anterior. Lo único que hicimos fue, te digo, una inyeccioncita de ánimo, una inyeccioncita de relajar un poco el ambiente y de hacerle sentir al jugador que realmente tiene la capacidad. ¿Qué significa para ti que en un solo partido igual, los tres puntos que hizo el otro técnico, que dices tú que lo hizo bien, y que solamente en siete partidos sumó tres puntos? Sí, 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 bueno, son situaciones del mismo fútbol. Hoy el equipo muestra esta cara que yo siempre creo que la tiene. No podemos hacerle cirugía hoy de la noche a la mañana y hacer otro equipo. Yo creo que la cantidad de puntos, bueno, pues ahí está, ¿no? Sabemos que hoy por hoy que si ganas sumas tres puntos, entonces hoy salimos a la cancha con la convicción esa de poder sumar. Y si sumamos de tres puntos, muchísimo. Sí, 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 comenta, es acertadamente coincido con el partido. Entonces es el mismo trabajo, ¿no? Es el mismo trabajo, sobre todo emocional, no tanto en la cancha, porque esto no hace claros, difícilmente se gana ahí. Te digo, lo que hicimos también al medio tiempo, y se nos confía, es solamente decirles, jóvenes, muchachos, ustedes tienen capacidad. Todos han sido exitosos en sus otros clubes. Hoy que estamos juntos, si nos unimos, podemos ser exitosos, ¿no? Entonces, te digo, no hicimos cosas raras, no tenemos manita mágica, no tenemos nada de eso. Simple y sencillamente le inyectamos esa adrenalina al jugador, y bueno, afortunadamente el resultado se lo ha sufrido, pero se da. Profelor, un poquito del trabajo de Erika Aguirre, este chico, que cuando el anterior proceso estaba borrado, lo retoma, y nuevamente marca la diferencia en este partido. Sí, yo creo que esa es una ventaja que yo tengo sobre el cuerpo técnico anterior. Conozco perfectamente, sobre todo a ellos, ¿no?, que son chicos que salieron de Fuerzas Básicas, los mil desde que tenían 13 años. Entonces, hoy sé que este muchacho tiene una gran capacidad, por algo de seleccionado mencionado, por algo mundialista, su 17, teniendo un año menos. Por eso hoy es convocado a selección sub-20 cuando tiene 18 años. Entonces, el muchacho tiene una gran calidad, una gran capacidad, y por eso está dentro de la concha. Gracias, profesor. Gracias. Buenas noches. Yo voy a hablar de la concha y 13. Sin embargo, existe mejoría en tu llegada y con esta victoria, pero las complicaciones existen en este equipo, ¿no? ¿Dónde crees tú que está más, en dónde más se enfoca? ¿En el aspecto psicológico? ¿En el aspecto del funcionamiento? ¿En la idea táctica? ¿En qué parte del equipo no logra entender todavía lo que quiere? Es un poquito de todo, es un poquito de todo. Creo que cuando se cambia de cuerpo técnico, cuando se cambia de jefe, ustedes que por ahí de repente deben tener a un jefe, pues es una idea diferente, ¿no? Y el jefe llega y les dice, ¿sabes qué? Hoy no escribes así, hoy escribes asá. Entonces, hoy aquí en el fútbol es exactamente lo mismo, ¿no? Está un entrenador que les pedí una cosa, y hoy llego y les cambio un poco los detalles. Entonces, sin duda que hay mucho que mejorar, ¿no? Hay muchísimo que mejorar, hay mucho que trabajar. Entonces, vamos a seguir agregando detalles para que cada día el equipo funcione mejor en todos los sentidos, el banílico, el resultado de hoy es importantísimo ganar, sacarlo, porque una vez que trabajas sobre la victoria, pues es más fácil aceptar las cosas, ¿no? Entonces, yo por ahí en la media semana les dije que todo proyecto necesita de resultados positivos para que se genere la confianza y puedas modificar cosas. Hoy por hoy el equipo ganó en eso, y bueno, ahí vamos, paso a pasito, ahí vamos. ¿En dónde tuviste que aplicar más? En lo emocional, en lo emocional. Difícilmente en una semana, bueno, que esta ni siquiera fue una semana completa, no estuvimos cortos al jugar el viernes. Es muy poco lo que puedes trabajar. De tácticamente, estratégicamente, es muy poquito. Entonces, lo único que hicimos, insisto, es darle seguridad, confianza al jugador para que intentara e hiciera cosas dentro de la cancha. Roberto, Juan de Gregorio, si están chocando en la televisión, ahorita que me mencionas que sabes que está muy bien, hay mucho que mejorar, tuvimos algunas fallas muy en el tema de la defensa. ¿Qué crees que haya que trabajar en esta parte? Eso, justamente, la coordinación. Ahora, te digo, es entendible, de alguna manera es entendible, porque el proceso anterior venía por jugar los últimos partidos con una liga del cinco. Entonces, lo que hacemos nosotros es poner una liga del cuatro. Entonces, sin duda que cuesta más trabajo, no hay más espacio que cubrir. Entonces, sin duda, insisto, hay muchos errores, muchos errores que tenemos que revertir, pero siempre es mejor corregir ganando. Entonces, hoy tenemos ya un poquito más de tolerancia, ¿no?, para poder hacer eso. Gracias. ¿Cuántas presiones ha sacado su equipo con el grupo? Es un buen, un buen. No sé decir de qué medida pueda ser, pero sí, 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 importantísimo por muchos factores, por muchos elementos del ganar el día de hoy. No me gusta decir como sea, porque no fue como sea. No intentamos hacerlo con una idea y con una propuesta. Tuvimos errores, sí, 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 tenemos que seguir mejorando eso. Pero es importantísimo el triunfo de hoy, porque nos da un poquito más de confianza y seguridad para seguir trabajando. ¿En lo personal que representan para ustedes esta semana, el precio de las oportunidades, el cargo de los momentos 9, ¿le da un triunfo necesario, vamos a hablar? Sí, por ahí también les dije en la semana que me duele mucho la posición en la que está, porque es una realidad que solamente avanzamos un poquito el día de hoy. Pero sí, me duele mucho verlo donde está y representa muchísimo, porque hoy por hoy, insisto, es un pasito de los muchos que tenemos que dar para regresar al equipo al lugar que se merece. Gracias. Gracias.